¡Hola! ¿Cómo están? Hoy por fin les traigo el video del libro de William Turner de la editorial Tachen Esta edición que tengo acá es bastante extraña y poco común Ya que es la única que tengo en formato pequeño y de tapadura Ya que los que vienen ahora de tapadura vienen en un formato más grande Igual es una edición antigua que compré hace muchos muchos años Y hablando de eso, en el video anterior se me olvidó mostrarles este libro de Matisse En ese video yo les mostré muchos libros que me compré como si no hubiese un mañana Este libro la verdad no lo pensaba comprar, pero bueno, acá está Y me lo dieron con este bonito marca páginas Bueno, William Turner es considerado como uno de los paisajistas más originales de la historia del arte Trabajaba con mucha rapidez, fue muy prolífico a lo largo de su vida Desde niño mostró habilidades para dibujar De hecho el padre que tenía una peluquería, una tienda Mostraba en la vitrina de su peluquería los dibujos del niño que se vendían bastante bien Incluso con el tiempo el propio padre terminó trabajando como sirviente en la casa de su hijo Y ahí lo ayudaba a preparar los colores que él utilizaba para trabajar William Turner nace en 1775 en Londres Su madre, por desgracia, padecía problemas de salud mental Por lo que tuvo que ser ingresada en un hospital psiquiátrico en donde fallece Y eso hizo que él pasara la gran parte de su vida en compañía de la figura paterna Siendo adolescente ingresó a la Real Academia del Arte Y era muy precoz, desde muy joven Comenzó a ilustrar para autores como Lord Byron, Walter Scott, Samuel Rogers Y así como ocurre también con otros artistas plásticos como suele ocurrir Su estilo fue cambiando a lo largo de los años Solía representar la majestuosidad de la naturaleza a través de ventiscas y tormentas aterradoras Y hasta hoy en día se le conoce como el pintor de la luz En la época de Turner el paisajismo era un género que valora mucho seguir ciertas normas estrictas Y que era algo que pretendía reforzar lo clásico del paisaje En donde no había espacio para la espontaneidad Sin embargo eso fue cambiando gracias a Turner esa manera que había de ver el paisaje En sus bocetos uno puede apreciar que dibujaba con distintos tipos de materiales Dibujaba con por ejemplo tiza, tabaco, color para acuarela Y también pintaba en distintos tipos de tonos de papel Por ejemplo papel gris, café, azul, etc También se dice que solía dibujar como otros escriben Ya que tenía poca facilidad de palabra Y sus cuadros, sus bocetos eran una especie de diario En donde plasmaba las aventuras que vivían sus viajes Que fueron numerosos a lo largo de su vida Turner viajaba mucho y también se dedicó a estudiar las obras de los grandes maestros Lo que le interesaba por sobre todo era la forma en cómo pintaban sus cuadros La utilización del claro oscuro, el manejo del color, todo eso Y no solamente se dedicó a imitar la forma en que pintaban Sino que también solía poner al artista como héroe de sus propios cuadros También experimentó bastante con distintas técnicas pictóricas Lo que hizo que algunos de sus cuadros no se conservaran muy bien A medida que pasó el tiempo En una oportunidad le pidió a unos niños que pusieran sus manos con pintura sobre un lienzo Para así poder recrear las manchas que estaba buscando Y también se dice que dibujó un barco de guerra en un papel todo arrugado y lleno de manchas Turner está encantadísimo con la obra de Claudio de Lorena Lo conmovían hasta las lágrimas Y se dice que fue inspirándose en él Lo que lo llevó a tratar de plasmar la luz por medios pictóricos Era tanta su admiración hacia él Que en una oportunidad en su testamento legó su cuadro Dido Construye Cártago a la National Gallery Con la condición de que tenían que colgar el cuadro junto a uno de Claudio de Lorena Llamado Embarco de la Reina de Saba Cosa que la galería cumplió Este cuadro me encanta, Regulus Acá Turner trata la leyenda de Marco Atilio Regulus Que era un general romano Que es capturado por los cartagineses Y ha enviado de vuelta a Roma para negociar la paz En cargo que él no cumple Y como castigo los cartagineses lo someten a diferentes torturas Y antes de matarlo Le cortan los párpados Lo encierran en un cuarto oscuro Para después exponerlo a la luz directa al sol En el cuadro Turner crea un efecto de luz potente Que lleva al propio espectador a experimentar La misma sensación La misma tortura que experimentó el héroe de la obra Con ese tremendo golpe lumínico Este cuadro también me fascina Es Odiseo según la de Polifemo Y está basado en la Odisea de Homero En donde Odiseo es capturado por un cíclope Un gigante antropófago Que se llama Polifemo Odiseo le da un barril de vino Diciendo que se llama Otis Que se traduce como nadie Entonces Polifemo se emborracha Y Odiseo le hiere en su único ojo Polifemo se despierta desesperado Y llama a los demás cíclopes Diciendo que nadie lo hirió Entonces los demás cíclopes no le hacen caso Lo ignoran Haciendo que Odiseo pueda escapar de él Acá la figura gigante aparece Camuflada en unas nubes Y este cuadro me trajo pesadillas Porque a diferencia del cuadro En mi sueño era un gigante Que estaba en un campo nevado En un páramo Había un edificio con muchas personas Y el gigante los estaba cerrando ahí Y ellos, estas personas pensaban Que están en un nuevo hogar Sin saber que el gigante Estaba a punto de asesinarlos Creo que las pesadillas Pudieron haberse desencadenado también Por esta serie de monstruos marinos Que hizo Turner Casi salidos de un escenario irreal Y onírico Que me hacen recordar también un poco Las criaturas atroces de Alfred Kubin Este cuadro acá también es escalofriante Es tormenta de nieve Y dice el propio Turner sobre esta obra No lo pinté para que fuera entendido Sino porque quería mostrar Cómo luce semejante espectáculo Dice que los marineros me ataran al mástil Para poder observarlo Cuatro horas seguidas me mantuvieron atado Creí que iba a morir Pero yo quería fijar su imagen En caso de sobrevivir Me encanta la sensación nebulosa y noble Que me transmiten sus pinturas Acá el fuego de verdad parece hecho de luz Se puede sentir su brillo Su letalidad Las olas parecen moverse El clima transformarse De verdad que son como cuadros móviles Este cuadro creo que era uno de los favoritos de Turner Tiene un título bastante largo Se llama El barco de guerra temerario Es transportado a su último ancladero Para ser desmantelado Turner rechazó todas las ofertas de compras del cuadro Está basado en la batalla Trafalgar En donde el Victoria Bajo el mando del almirante Nelson Es atacado Y el temerario sale en su ayuda Logra capturar dos naves francesas Pero queda tan mal Que al final es dado fuera de combate Acá el navío temerario Realiza su último viaje Su último trayecto Antes de ser desguasado El ocaso de fondo Da la sensación de nostalgia y final De viaje sin vuelta El cierre definitivo de una vida En este caso de un guerrero marino Este otro cuadro también es majestuoso Es el gran ferrocarril del oeste Transmite la sensación de velocidad Vértigo El cielo se funde con la tierra Leí que Turner hizo este cuadro Después de que En una oportunidad dejó sacar su Sacó su cabeza por una ventana En un día de tormenta Para poder sentir Todos los elementos La fuerza de los elementos de la naturaleza Este cuadro también es divino Paz sepultura en el mar Se llama Los tonos oscuros resaltan Sobre los blancos del cielo Y los reflejos del mar Que dan aún más la sensación De luto y de dolor Turner se fue apartando De a poco de la precisión De sus primeras obras Y fue dejando atrás Las normas académicas Para crear su propio estilo Como un homenaje a la naturaleza A la naturaleza sublime Que siempre va a ser un enigma Para el ser humano ¡Gracias! 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 Y quería compartirles algo Que bueno Justo mientras preparaba esta reseña Estaba leyendo este libro De ensayos de Stevenson Y una parte de uno de los ensayos Me hizo evocar la obra de Turner Y su significado Dice Stevenson Admiramos vistas espléndidas Y grandes cuadros Y sin embargo Lo verdaderamente admirable Es en realidad la mente Que hay dentro de nosotros Que reúne para su deleite Todos esos detalles dispersos Y convierte ciertos colores Ciertas distribuciones En las tonalidades de luz y de sombra En ese todo inteligible Al que solo nosotros llamamos cuadro O imagen Nadie puede descubrir al mundo De principio a fin Porque el mundo está en su corazón Y por eso nos resulta imposible entender De principio a fin La concurrencia de circunstancias Armoniosas Que crean nosotros El mayor placer Admirativo Bueno hasta acá la reseña Muchas gracias por ver Sigo haciendo mis dioramas Ah y pude por fin abrir Los watch que me compré Así que en cuanto los pruebe Les voy a estar contando Muchas gracias por acompañarme En otro video Y nos vemos en el siguiente Chao que estén bien Chao que estén bien